Desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. A esta baja tierra vino por mi amor. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. El Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. El Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. Para controlarlo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. Pero de qué modo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor. Amén. 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 Amén.